Estos van allí a por dinero y a traer las cosas muy claras de lo que querían hacer con España. Esto lo ha contado Carlos y lo hemos contado aquí 80 veces. Estos no aparecieron así de repente en España a hacerse los graciosillos del 15M. No, estos venían con dinero y con un plan. Y no escondieron. Estos cuando se presentaron a las europeas querían sacar a España del euro, lo decían en su programa, o sea, después se han encontrado, ¿sabes lo que pasa? Que aquí se han juntado estos que venían con un plan muy claro de lo que quieren hacer con un tonto que lo que le gusta es el Falcon, la Moncloa y la no sé qué. Y entonces se han juntado el hambre con las ganas de comer. Y Sánchez les está permitiendo todo esto porque a él lo único que le importa es Sánchez. Todo lo demás le da igual. Que esto me dura tres años, pero si no pensaba que le iba a durar ni cinco minutos. Pues tres años que estoy, que son ocho, de jefe de Estado y más. Pues fenomenal, de jefe de la República y este que sea lo que quiera. Pero yo de aquí no me muevo porque me ha costado mucho llegar. Y este lo mismo. O sea, se han juntado el hambre con las ganas de comer. ¿Qué necesitan? Unos que tienen un plan realmente y otro que se lo ha encontrado por el camino y ha dicho de repente, ahí va. Oye, si mira, si yo que iba con el 600 o lo que fuera un 5.000 o lo que cogió para ir por España como un paria y ahora resulta que soy presidente del gobierno. Ahora, ¿qué es lo que necesitan ellos?